El sindicalista Nilo Salazar aseguró que existe preocupación en los 600 trabajadores de la construcción quienes están en la obra del hospital de Chinandega, en donde reportan varios enfermos y hasta un fallecido quien presentó síntomas similares a los del COVID-19. Tenemos casos de trabajadores, por ejemplo, que está aquí en la clínica de su médico, que ya tiene prácticamente desde el lunes pasado hasta la fecha y todavía no sabemos su condición, hasta dónde está, la familia está atendiendo, pero la información que tenemos es que la situación es complicada. Tuvimos un caso de un trabajador que se llama José Ramón, que es de Pozo Oltega, de oficio albañil. Este lo mandaron de reposo cuatro días y prácticamente antieren la información que tuve ya en la noche es que había fallecido. Entonces la gente está temorizada, le tiene temor al proyecto porque con tantos casos que se nos han dado, ayer se fueron, hasta gente de la administración salió con temperaturas que se fue para su casa. Nosotros hemos hecho todo un esfuerzo de tratar de encontrar una solución a esto, de que por lo menos haya una suspensión en el proyecto, pero claro, como esto es una obra del MINSA, el MINSA no quiere que se reconozca que en un plantel de esos vaya a decirse que está sentada la pandemia y el coronavirus ahí. Sí, entonces el Ministerio del Trabajo ha brillado por su ausencia, hemos solicitado la presencia de ellos y no han respondido a su labor que se debe dar, porque si nosotros vemos el artículo 38 del Código del Trabajo, nos da una puerta para buscar un acuerdo de la suspensión de la labor. Nilo Salazar dijo que se hicieron presentes al Ministerio del Trabajo de Chinandega para solicitar la suspensión de los trabajadores, sin embargo, estos han manifestado que los encargados de la obra les han dicho que si no llegan a laborar por la emergencia le aplicarán el abandono de trabajo. Y por otro lado, el MINSA, como MINSA, que ahorita vamos a enviarle una carta a la directora ejecutiva, porque si bien es cierto, estamos trabajando en un proyecto que es meramente del MINSA, y el MINSA debiera decir, esta boca es mía, en la responsabilidad de 600 trabajadores. O sea, nosotros como organización tenemos que ser claros, o sea, cualquier cosa de alguien que fallezca ahí, nosotros hemos hecho todo lo que sea humana posible, buscar cómo encontrar soluciones, pero en lo que encontramos nosotros son posiciones negativas, en vez de estar procurando ahorita la salud de los trabajadores, la vida de los trabajadores, y la posición nuestra como organización, entonces no es solo defender al carpintero, al bañil y al armador, ahí están los maestros de obra, ahí están los ingenieros, ahí están los gerentes, ahí están todos, ahí hay mujeres que trabajan en el asunto de seguridad y higiene, bueno, un contagio de esto, en un proyecto de eso, nos puede salir muy caro. Para Noticias 12, Castalia Zapata.